Todos los temas logísticos están en orden y pues ya estamos a la espera de la llegada del presidente Kovim de la India. Este jueves arribará al aeropuerto Viru-Viru el presidente de la India, Rabat Kovim, como parte de su gira internacional. En ese marco el canciller Diego Pari informó que el mandatario del país asiático sostendrá una agenda de tres días en el país. El día de mañana está llegando el presidente Kovim a las 5 y 30 de la tarde. Será recibido por el presidente Evo Morales acá en el aeropuerto de Viru-Viru. Posteriormente se traslada a su hotel para ya desarrollar actividades de coordinación con su embajada y con su delegación. Destacó que se desarrollará reuniones con el presidente Evo Morales sobre temas relacionados a litio, proyectos de cooperación en salud y desarrollo de software. Además de su participación con estudiantes de la Gabriel René Moreno. Entre los temas más importantes que se van a abordar están los acuerdos relacionados al tema del litio, el corredor ferroviario bioceánico, el tema de la salud, el tema de la tecnología espacial y el tema del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Por su parte el viceministro de Comercio Exterior puntualizó que este será un escenario para mostrar la capacidad productiva del empresariado boliviano. Lo que se busca es que puedan tener intenciones de negocios, que se puedan conocer y que puedan ir viendo en qué sectores se pueden tener algunas intenciones de negocio.